Hola a todos, soy GazzinZed con un nuevo video, esta vez con una resella de un título llamado Fall of Percupine Disponido para la PC, Playstation 4, Playstation 5, las Xbox Series y la Nintendo Switch La versión que jugué fue la de Playstation 4 Regularmente en esta clase de videos, además de opinar sobre el juego, también lo hago sobre cómo es la travesía para obtener el trofeo de platino Pero este no será el caso, ya que no lo pude conseguir Pero de esto ya hablaré más tarde En este juego, se nos pone en el papel de Finlay, una paloma que se mudó a un pueblo y ejerce como doctor A través de él, conocemos a la gente del lugar, así como al personal del hospital en donde trabaja Nuestro protagonista, es el chico nuevo de la zona y es un novato en su profesión La historia del juego, se centra en relatar las dificultades que tiene la gente que trata con la salud de los pacientes Al inicio del juego, se da un aviso de que si eres una persona muy sensible con los temas como el estrés o pérdidas, es mejor que elevadas o tomes precauciones Me gustaría decir más de este tema, pero no puede llegar más allá de la mitad del juego, debido a conflictos técnicos Como pueden ver, es un juego indie con un buen estilo artístico con música que lo acompaña bien Pero a cuanto al rendimiento, es un caos El juego se me crasheó varias veces, y en ocasiones por cosas tontas Como ir por las escaleras en lugar de un elevador O el simple hecho de lavarte la cara, hace que te quedes atascado en una zona Además, no hay opción de guardado manual, así que cada vez que el juego crasheaba, perdía gran parte del progreso En la mayoría de los casos, tuve que salir del juego y tomar una ruta alternativa Pero llegó un punto en que eso no se podía realizar Esto fue en un nivel de agua, en donde no tuve ninguna forma de seguir adelante Cada vez que llegaba a la cima, el juego se crasheaba Y en ese nivel, no hay otra ruta, por lo que eso me impidió seguir con la historia Intenté jugar de nuevo, desde el principio varias veces Intenté borrar la partida, borrar el juego y volverla a descargar Y jugar en otra cuenta Pero en todos los casos, no llegué a avanzar más lejos Por lo que vi en internet, llegué casi a la mitad Y no pude alcanzar a ver los mejores momentos del juego En cuanto a accesibilidad, en el tema de los idiomas El juego no incluye el español, lo cual es una pena Ya que la demo que sirve como prólogo, si tenía ese idioma disponible Otro detalle es que tiene opciones como cambiar los colores O tener un modo para la gente con dislexia De bien hay un modo guía, que sirve para ayudarte a saber Cómo avanzar en la historia Pero en ocasiones, da los avisos en alemán Y encima las da mal Te ven, hay un modo para hacer los minijuegos de ritmos más simples En ese apartado Los minijuegos, la mayoría están relacionados con los pacientes Ya sea si lo haces bien o mal Estos no afectan a la historia A lo mucho, hay un trofeo Que se consigue al obtener la calificación más alta varias veces Los minijuegos están más por adorno Ya que la mayor parte de la jugabilidad se centra en la exploración Bueno, con esto ya quedó claro que este juego no lo puedo recomendar Lo cual es una pena porque su historia y temas a tocar me llamaban la atención Pero los defectos de su jugabilidad y sobre todo los técnicos Hicieron que no pudiera disfrutar de ese título Desconozco si los fallos son algo propios de la versión de PS4 Pero he leído que también ocurre en la versión de PS5 Si bien ya se le ha informado al equipo detrás del juego Por el momento solo toca esperar y cruzar los dedos Si en un parche futuro logran solucionar los defectos técnicos Pero en el momento de sacar mi reseña Es un auténtico desastre Bueno, eso es todo por ahora Si el video te gustó, deja un like Suscríbete y activa la campanita si todavía no lo has hecho Les dejo mi Patreon por si quieren Y pueden apoyar el canal Y de paso decidir el tema del siguiente mes Yo me despido de recordarles que salgan sin sed Y dominaré su mundo